En otoño las frutas de temporada engalanan las fruterías, la mejor fuente de vitaminas. Sabían que en esta época del año los plátanos y las uvas saben más dulces, pero además nos espera otro manjar muy otoñal. ¿A cuándo está la granada? Un alimento que se habla muy poco de él, que está muy bueno y que es un alimento muy rico en minerales, en vitaminas y en proteína vegetal. En este mercado, junto a los placeros más tradicionales, convide un moderno rincón gastronómico en el que podemos degustar todo tipo de platos. Desde zumos naturales recién exprimidos a irresistibles tartas y pasteles artesanales, como también ricos manjares como ostras y caviar, que hace las delicias de nuestras amigas. Las ostras son un molusco muy rico en vitaminas y minerales, como el hierro, el yodo y el zinc. Estos minerales intervienen en distintos metabolismo, como por ejemplo el hierro para la sangre es importante en tratamientos de anemia, el yodo en tratamientos tiroideos y el zinc es importante para la maduración cerebral y para un correcto balance de los minerales del organismo. Aquí los alimentos no solo los encontramos en los puestos, sino también en pequeñas dosis de busicoterapia. Y que diera melones dulce, 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 la sandría colorada. El cante improvisado de estos jóvenes nos acompaña mientras degustamos la rica gastronomía de este lugar. Y es que el arte recorre cada esquina de este mercado. ¿A qué sabe la carne de avestruz? Su sabor y textura es parecido al de la carne de ternera, pero ¿han probado alguna vez la carne de avestruz? Estamos en Casa Belmonte, en el mercado de Triana, y hoy os preparamos una hamburguesa de carne de avestruz. Vamos a ir poniendo la hamburguesa a marcar en la plancha y en otra sartén aparte iremos marcando la verdura según su dureza. La berenjena, luego pondremos el calabacín, los pimientos, el champiñón. Una vez marcada la hamburguesa por ambos lados, la pasamos a nuestra parrilla de piedra. La presentamos en pizarra con su guarnición de parrilla de verduras y sus patatas rústicas. Y así quedaría nuestra hamburguesa. Pero aún nos aguarda una sorpresa más. La música y el baile tienen cabida en este pequeño teatro ubicado en antiguos puestos del mercado. A la vez que hacemos nuestra compra, podemos disfrutar del arte. Nosotros somos vecinos de aquí del barrio y veíamos que faltaba alguna oferta cultural. Y entonces decidimos montarlo y a la vez innovar por el espacio donde lo íbamos a ubicar. Para ser más concreto, dos carnicerías. Tenemos desde festivales cine africano los miércoles, funciones teatrales, monólogos, danza, cabaret. Y los sábados por la mañana tenemos espectáculos infantiles. O sea, que es un abanico amplio. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de venir a comprar al mercado? Debemos hacer la compra de forma saludable. Y por supuesto, las frutas, verduras y legumbres no pueden faltar en nuestros hogares. Fundamentalmente, en una casa no pueden faltar la legumbre. La verdura, si se compra del día o de dos días, pues es suficiente. Por supuesto, en frigorífico. La carne y el pescado, pues entre carne que tomemos un par de veces como mucho a la semana y un pescado que tomamos tres veces, aunque se puede congelar, por supuesto. Y nunca levantarse de la mesa sin haber tomado una fruta. Y por ejemplo, una fruta en el almuerzo y otra fruta en la cena, pues yo creo que es suficiente. Por ejemplo, la carne tampoco puede faltar en nuestra lista de la compra. Hola, buenos días. ¿Qué te pongo? Aquí podemos adquirir carne sin gluten ni lactosa, especial para personas con intolerancia y celíacas. Está teniendo mucha aceptación de chorizo de pollo, pechuga de pollo adobada, pechuga de pollo a la pimienta, por el tema de que no tiene gluten y además tampoco tiene nada de grasa. Se está utilizando mucho tanto para comerlo en crudo como para comerlo para los guisos, para hacer lentejas, para hacer potajes, pues evitando la grasa. Tiene bastante para el tema de la dieta y demás. Alimentos sin gluten o lactosa como los que también encontramos en esta quesería en la que no falta el sentido del humor. Además, también vemos el arte de estas fotografías en las que podemos conocer parte de la historia y actualidad de esta ciudad. Quisimos hacer un negocio original intercalando la charcutería con un poco de arte. Hicimos como un tipo de galería donde podéis ver que se exponen fotografías y queremos hacer algo original. Carnes, verduras, pescado... El mercado es la mejor muestra de todos los alimentos que componen la que es nuestra dieta mediterránea. En nuestros mercados no solo encontramos los mejores productos de nuestra tierra, sino que además se han convertido en un centro de ocio, cultura y, por supuesto, salud.